Vamos a sacar los mejores pasos y con este tema le damos un saludo muy bien a este tema del canal Gaddafi que viene llegando directamente de allá afuera le mandamos un saludo al canal Gaddafi que viene llegando de allá afuera y vamos a bailar la música de Selena para ustedes, Selena y Rutilio y aprende a marcar conmigo Número 21 La banda burra de Ticomar Apúrate que ya se acaba El baile que a Doña Juana le gusta más que la piña Le dedicamos una peruana a los chamacos y de ciboleros El bolero lai Mario Alberto Elmayil Linares El bolero lai El bolero lai El bolero lai El bolero lai Apúrate mulato rico Para el champanita el leti De San Juanico No quiero ni mota ni quiero ni chelada Quiero que anuncien mi llegada El chucho y el mayín Yo me voy con mi lelo lai Morenos y bolocos Lelolo lai 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 ¡Qué bonito tres, qué bonito tres! ¡Celina! ¡Celina! ¡A la lelolay, la lelolay! ¡Vamos a bailar, venga! ¡Postarlo! ¡Para la cante! ¡Cachorra, Xochitl! ¡Bouty! ¡Lupis! ¡Para Mario el Chaparro, el pillero y la ardilla! ¡Vamos a la fuerza ebria! ¡Celina y siete! ¡Ahí va! ¡Vamos a irse! ¡Ale lolay! ¡Celina! ¡Para el Chaparro, el Chacarrote, el rato de la pastora! ¡Para el coco, el mundo, el carajo, la del callejón! ¡Celina y los de corazón! ¡Ahí nos vemos el 6 de diciembre! ¡Exibonet! ¡Ale lelo, la lelo! ¡Venticiero el aniversario del ensime! ¡Colai! ¡Zaca Seco! ¡Ale lelo, la lelo! ¡Ale lelo, la lelo! ¡Ale lelo, la lelo! ¡Gozarlo! ¡Mira Lacos! ¡Uy! ¡Ya está bailando Lacos! ¡Wow! Qué bonito, Dres He conocido una güeyita que en mi barrio Era más bonita Paribón Del Pepito Es el Lobo Cimonero San Juanico He, 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 he Camina Mamá, 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 allí A la Lelolay Lelolay, Lelolay Lelolay Ahí está para mi niña, Dianita Para Josué Puro vanidoso El Tres A los hilos, Pachagón Wow Serina Y Dutilio Serina y Dutilio Ahí va Como dice Ya sabe, ya sabe Aquí la traemos Paribón y Discos Dianita Ahí Buro Tres Para el Pinto Negro Jamaica Pelón El Flaco El Gustavo Chebida Juanito El Dinshan Lupita Juanis Para Mario Silburú Los Guadalos de la Cande ¿Lelolay, Lelolay? Lelolay, Lelolay, Lelolay ¿Oye? Lelolay, 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 Lelolay ¿Dónde confiamos y tengo calor? ¿Vosotros? Quien nos mande con procesador Sigue Sonido a la boca Indencial San Juanico el simonero Sigue 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 ¿Quieres a la cosa? A la amiga A ver Oye, ¿quién sabe? 3, 2, 1 Como el mallín Ninguno Chocho Y el mallín De la presa Los morenos Es el Raulito Oye A pasar Lelolay, 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 Lelolay Lelolay, Lelolay, Lelolay Mándale una escuda de gallinas Yo pago Lelolay, Lelolay Apúrate en un lado, Santo Apúrate y ven a gozar El cielo se está nublando Yo me voy con mi Lelolay ¿Sí va? El cielo se está nublando Yo me voy con mi Lelolay Qué bonita música Lelolay, 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 Lelolay ¡Oye! Lelololay, 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 Lelololay Ven, 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 ven a gozar con mi Lelolay ¿Se va? Ven, 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 ven a gozar con mi Lelolay Ahí Ya se acaba, que ya se acaba La torre con mi Lelolay Ven, 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 ven a gozar con mi Lelolay Hasta para el Chocho y el Peluchín Ven, 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 gozar con mi Lelolay Los chicos guapos de San Agustín Lelolay ¡Aaah! Con mi Lelolay Con mi Lelolay No me tomen la bocina Con mi Lelolay ¿Sí? Con mi Lelolay Se fue No me tomen la bocina Ay, ay, ay Bueno, pues vamos a continuar En esta noche Arancemos la invitación Que nos invitó nuestro amigo El famoso grillo Estaba la comitiva Que hace presencia en este lugar De antemano, pues un saludo Por parte de nosotros Ay, pinche duro, no, le tengo que irse Dale duro, no, hombre Saludos a la gente que nos oye Allá en Phoenix, Arizona Saludos para el chato Y todos los taxis de la presa Económico 21 Un saludo esencial a toda esa banda También quiero saludar a mis grandes amigos Que se conectan A cada ocho días Escuchando a Simone y ahí En el programa de La Rancona Un saludo a toda la gente que siempre se conecta Escucharon a Simone y ahí En la Rancona.com Con todo cariño Y Pues mañana nos vemos en Leyes Baile gratis La Changa Y Simone En un baile Super esencial Para aquellos que gustan Disfrutar de las fiestas grandes De San Juanita Estadio ¿Verdad? Sabrosa noche Mañana Y bueno pues hoy Estamos aquí en Los Chilangos Esperamos que la gente Siga bailando Siga disfrutando De este programa musical Vamos a hacer una Canción que ya tiene años Que no tocábamos Y este tema es de La Onza y Carmen Mi gran amigo en Sony Para tomar la banda De la entrada de la brecha Para Carlos Gallo El Edu Del lado izquierdo Del Simo Changarro El de las papas a la francesa Alditas adobadas Ahí está ¿Dónde está? Que ni lo veo ¿Sí está ahí? Ah ¿Quieres una Cuba? O dice que no Ah bueno Vamos a tocar este tema Jóvenes Fisco De Simone Un recuerdo musical ¡Gracias! 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 Gracias.